Hola, mi nombre es Romina de Albiese Studio y en este tutorial te voy a enseñar una manera super fácil de dibujar y pintar tus figurines de moda. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal y a mirar el video anterior de figurín de moda donde te enseño a dibujarlo paso a paso. Una vez que tenés el figurín trazado ya podés empezar a diseñar por encima las prendas que tenés en mente. En este caso voy a dibujar una blusa con volados. Para hacer los volados tenés que dibujar como unas heces acostadas, una curva y una contracurva. Y de esas curvas van a salir pequeños pliegues o líneas hacia arriba. Acordate que las prendas rodean el cuerpo, así que las líneas que van a los costados tienen que ir hacia la parte de atrás. Podés empezar dibujando sin apretar tanto el lápiz en un principio cuando empezás a diseñar y una vez que ya tenés el diseño ya pensado, empezás a trabajar un poco más con las luces y las sombras. Esto lo podés hacer apretando más el lápiz contra el papel para generar más sombras o utilizando un lápiz de trazo más grueso, como un 2B o 4B. Recordá borrar todas las partes de nuestro figurín que están tapadas por la prenda y luego volvé a marcar y darle más detalle a las partes del cuerpo que no están tapadas por las prendas. Los figurines, por ejemplo, si estás en una carrera de diseño indumentaria o haciendo un curso, los podés dejar en blanco y negro para cuando estás eligiendo el diseño final. Y una vez que lo hayas elegido, lo podés empezar a pintar como te voy a enseñar a continuación. En la parte inferior voy a dibujar un pantalón de jean al cuerpo. Entonces, como es apretado, necesito básicamente seguir la línea del cuerpo, pero en algunas partes voy a hacer pequeños pliegues. Por ejemplo, acá en la parte de la rodilla yo voy a dibujar unos pequeños pliegues que lo hago como para marcar que hay una flexión del cuerpo que genera esos pliegues. Pero bueno, estas son decisiones que uno toma por gusto y por mania también. En este caso no le voy a dibujar ni calzado ni cara a mi figurín porque quiero explicarles más que nada la parte de la pintura. En los figurines también es muy importante marcar, por ejemplo, costuras, botones, si tiene bolsillos, todas las cosas que ustedes puedan incluir dentro de su diseño lo colocan. Y recuerden que el dibujo, como todo en la vida, es práctica. Es una habilidad que mientras vos más la practiques, mejor te va a salir. Yo hace mucho que no agarraba papel y lápiz para dibujar a mano y mucho menos pintar a mano. Trabajo mucho con programas como Photoshop y como Illustrator. Lo hago de forma digital, pero bueno, primero es necesario saber dibujarlo de forma manual también. Si te interesa aprender a dibujar o a diseñar con Photoshop e Illustrator, dejame un comentario y podemos llegar a hacer algún video. Te aconsejo si empiezas a diseñar, que no dejes prendas planas sin absolutamente nada. Empeza a trabajar con recortes, con líneas, con curvas. Puedes ponerle volados, puedes poner volumen, puedes poner tablas. No dejes absolutamente una prenda lisa. Para dibujar una pollera con tablas, por ejemplo, que es lo que voy a hacer ahora a continuación, son básicamente líneas rectas que van a lo largo del cuerpo y en la parte de abajo tiene que haber como una pequeña separación entre ellas, para que se entienda que son tablas. Este video forma parte de un curso que doy yo que se llama Diseño de Indumentaria. Son cursos de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de La Plata. En este caso es un curso que estoy dando de forma virtual, pero el cuatrimestre que viene, que va a ser agosto del 2022, ya volveremos a la forma presencial. Toda la información de este curso la encontrás en mi página albiesestudio.com.ar y en la página de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de La Plata. Son cursos que duran cuatro meses con entrega de certificados y no necesitas conocimientos previos ni haber tenido algún tipo de educación previa anterior. Lo podés hacer a partir de los 16 años. Es un curso súper práctico donde vas a trabajar mucho la creatividad. Luego también tengo otros cursos que trabajo más que nada la moldería y la confección de prendas. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar a pintar. En este caso yo elegí unas acuarelas de librería, las más baratas que había, pero ustedes utilicen lo que tengan a mano. Pueden ser acuarelas, pueden ser témperas, pueden ser acrílicos. Los acrílicos quizás son más difíciles. Lo bueno de las acuarelas es que podemos borrar el color con un poco de agua y dibujar por encima con lápices y fibras. Cuando trabajas con acuarelas no es tanto problema el material en sí, la calidad de la acuarela o del pincel, sino tener el papel adecuado. El papel tiene que ser para pintura acuarelable. Lo importante cuando empiezan a pintar es que tengan un papelito al lado donde van a probar los colores. No directamente sobre el figurín, sino en un papel al lado donde van probando la tonalidad, la cantidad de agua, si necesitan mezclarlo con otro color. Lo van probando en un papel al lado. Cuando empezás a trabajar, por ejemplo, con el color piel, utiliza un naranja bien aguado, lo más aguado posible. Vas a probar en el papelito y luego te vas directamente sobre el cuerpo, el figurín. Pero andá colocándole más cantidad de color de a poquito. Empezá de a poco, agregarle un poco de tono y luego de lo más claro a lo más oscuro. Es preferible poner un color súper claro al principio y luego empezar a dar sombras con el mismo color, un poco con menos cantidad de agua. De la misma manera vas a trabajar si estás trabajando con lápices. Vas a apretar muy poquito el lápiz para dar una base a toda la prenda y luego apretando un poquito más el lápiz podés darle sombras. En el caso de la acuarela tenés que esperar que se seque el papel antes de darle la sombra, porque si no se esparce por todos lados. Una vez que tenés el color base aplicado, podés con el mismo color empezar a darle diferentes tonos. Ya sea para darle luz y sombra, no como movimiento a la prenda o porque lo querés un poco más oscuro. Vamos a pintar con un tono más oscuro las líneas y luego empezamos a agregar agua. Acá ya me di cuenta que quería que la prenda sea un poco más oscura porque no se va a notar sino el color. Entonces empiezo a pintar y agregar con un poco más de agua, pinto toda la prenda. Para agregar las sombras de esta prenda, lo mejor sería esperar que se seque un poco el material. Si no dejas que se seque la hoja, se empieza a esparcir la pintura que pones hacia los costados. No sigas agregándole agua porque vas a romper el papel. Así que mientras esperamos que se seque esto, nos dedicamos a pintar otra parte. Entonces, mientras se seca la remera, vamos a empezar a pintar el pantalón. Ponemos una base de un color grisecito o una mezcla entre azul y negro en este caso. Se forma este color, ¿sí? Como base para todo el pantalón. Y luego vamos a empezar a trabajar un poco más la textura del mismo. Una vez que le diste todo el color al pantalón y mientras esperamos que se seque, vamos a hacer las sombras de la blusa. En este caso con un lápiz más fino, mojado en el color sin tanta cantidad de agua, vas a empezar a pasar por todas las líneas más externas de tu prenda. Esto va a hacer que la prenda tenga como un relieve, ¿sí? Que tenga como textura, si no aparece como algo plano. De las curvas y las contracurvas que vos dibujaste en la parte de abajo, vas a sacar pequeñas líneas hacia arriba que van a generar los pliegues. Aunque la prenda sea de un solo color para que la prenda se entienda y se comprenda que tiene volumen y está adaptada a un cuerpo, ¿sí? Es muy importante trabajar con las luces y las sombras de esta manera. Ahora sí, parece que la prenda está puesta sobre un cuerpo tridimensional. Lo mismo vamos a hacer con cada una de las prendas. Una vez que ya el color base se secó, vamos a trabajar con un tono más oscuro, sin tanta cantidad de agua, remarcando los relieves de los costados, ¿sí? Primero marcamos los costados y luego también marcamos cada uno de los recortes o de los pliegues que tiene la prenda. Esto lo podés hacer con un pincel de trazo fino, como un liner o como este. A mí me gusta trabajar con estos que son como chatitos y finitos. Vamos remarcando todos los contornos de nuestra prenda con la misma acuarela que habíamos seleccionado para pintar el pantalón. Puede ser una mezcla entre los mismos colores o podría ser un negro bien degradado. Esta prenda tiene unos parches de otro color, así que voy a usar otros tonos de azules para cada uno de esos parches. Fíjense que siempre antes de ir al figurín yo pruebo en la hoja, ¿sí? Lo mismo, si están trabajando con lápices, antes de ir al figurín trabajen sobre una hoja. Tengan mucho cuidado con la cantidad de agua. Fíjense de descargar el pincel antes de ir al figurín. Si ven que el dibujo todavía está muy plano, trabajen con tonos más oscuros en los laterales para levantar el dibujo y que se logre la tridimensión. Piensen que aunque la prenda sea el cuerpo, ¿sí? Está puesto sobre un cuerpo tridimensional y por lo general la prenda va a tener pliegues, ¿sí? En diferentes zonas donde el cuerpo tiene movimiento. Si no quieren trabajar con el calzado, aunque no vayan a diseñarlo, no se olviden de pintarlo, ¿sí? Mínimamente un solo color, como si fuese una bota o como si fuese una zapatilla, ¿sí? Lo pintan de un solo color, pueden dibujarlo los cordones, en este caso es una bota, así que yo le hago la punta y nada más. Así quedó hasta ahora el dibujo. Quiero generar un poco más de textura en el pantalón, con más sombras, entonces voy a pintar con azul y negro, bien más marcado la parte de los laterales y voy a pintar como pequeñas líneas, pequeños trazos adentro, ¿sí? Con el pincel más seco, para generar como una textura de línea de jean. También podés trabajar con lápices de colores sobre la misma acuarela y se va a marcar súper bien. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro figurín, vamos a darle una base de color bien clarito a todo y luego vamos a trabajar con las luces y las sombras. Ten en cuenta que en estos casos yo estoy trabajando toda una misma prenda de un solo color, ¿sí? pero si tenés recortes en esa prenda podés trabajar con una combinación de colores dentro de la misma prenda si se adecua a tu diseño. Con la acuarela, si no te gustó el tono que pintaste primero, podés con otro color aplicárselo arriba, ir esperando que se seque para ir variando el tono de tu prenda. Una vez que ya tenés el tono establecido, vas a trabajar con colores más oscuros marcando esos pliegues que forman las tablas. Es importante que tanto los recortes como las tablas las marques con líneas más oscuras ya sea con el mismo tono que elegiste la prenda o con un negro bien gastado para marcar el volumen de esa prenda. Luego con un poco de agua podés ir difuminando esas líneas hacia adentro, ¿sí? para que no queden tan rígidas. Si estás trabajando con lápices vas a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Trazas una línea más oscura y luego empezás a suavizar el lápiz hacia los laterales. Para generar tridimensión en el cuerpo, en la piel, también trabaja con color más oscuro en los costados, ¿sí? y un color más claro en el centro, ¿sí? La piel del cuerpo del figurín también tiene que tener un volumen. Una vez que esté seco el dibujo con una microfibra bien finita te recomiendo trazar todo el lateral, ¿sí? Todas las líneas de adentro y los pespuntes que tenés en el cuerpo para levantar ese figurín muchísimo más. Bueno, espero que te haya gustado y que te sirva este tutorial de dibujo y de pintura sobre figurín. No te olvides de suscribirte a mi canal, ponerle me gusta a este video y dejame un comentario sobre qué te gustaría aprender para la próxima. Nos vemos.